¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, si entramos así, vamos a entrar con muchos casos activos y puede ser que en muy poco tiempo nosotros tengamos una explosión de casos. Y ahí todo se nos complica, Marianera, porque sabemos la capacidad limitada que tenemos en nuestro sistema de salud. Ojo, por favor, mire usted, no es que sea inclinado, simplemente está acá 15 días, baja una semana, sube la siguiente, baja una semana, vuelve a subir. Y vamos con la siguiente diapositiva, fallecidos y tasa de letalidad, semanas epidemiológicas. Eso es interesante porque podemos saber semana a semana qué está pasando, doctor. Bueno, ahí tiene el mismo comportamiento los fallecidos. Lo que sí miramos, tuvimos muchos casos, 28 fallecidos en la semana 35 y en la semana 36, 37 prácticamente nos mantuvimos igual. Tuvimos 5 o 4 casos y ahí deberíamos haber esperado dos semanas más, ¿no? Pero, ¿qué pasó en la semana 38? Volvimos a subir y tuvimos 8 fallecidos. La tasa de letalidad fue de 15, de 15,3. Recuérdense que la tasa de letalidad, Marianera, es los que fallecen entre los que se contagian. Y 15,3 nos estaba diciendo en la semana 38 que de 100 contagiados, 15 fallecían. Ahora, en la semana 39, disminuimos a 3 fallecidos y la tasa está en 3,3. O sea, de 100... ¿Cuál es la tasa mundial? Primera vez, la tasa mundial está por debajo de 3,5. Ok. ¿Pero es la primera vez que nosotros llegamos? Primera vez que la tasa, que tenemos una tasa por debajo de 3,5. La tuvimos en la semana que terminamos en 3,3. Quiere decir que de 100 que se contagiaron, 3 fallecieron. O sea, esa tasa debe ir bajando a medida que nosotros vayamos controlando la epidemia. Entonces, es bueno que la tasa haya bajado, es bueno que estemos debajo del indicador mundial, pero hay que seguir porque todavía no tenemos el control por 3 semanas consecutivas. En un virus que se está hablando, Mari, de posibles mutaciones que lo hagan más letal. Y ojo con eso. Nosotros siempre tratamos de traer a la población lo que está saliendo en estudios. Recuérdense que son estudios por verificar, que son estudios que tienen que revisar los pares, que tienen que sustentarse, ¿no? Pero están hablando de mutaciones más letales. Incluso están hablando de otra puerta de entrada del virus. Eso hay que comprobarlo. Todo el mundo sabe que el virus entra, la proteína S del virus, entra por la llave. El receptor que teníamos era la enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora se está hablando de otra llave más, de otra puerta de entrada. Pero sigue siendo aire. La proteína neuropilina 1, que es la NRP1. Sí, ya tendrías dos puertas de entrada. O sea, tenemos una comprobada, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Una vez que entra, doctor, lo que sucede es que para nosotros, ustedes... A ver, para explicar, una vez que entra, o sea, el virus tiene que entrar por un lugar. Recuérdense que esa proteína del virus se une a un receptor. Es como la llave, busca la puerta, abre y entra, y él empieza a multiplicarse. Hasta ahora sabíamos que había una sola puerta de entrada. Ahora se está hablando, hay un nuevo estudio que falta por comprobar, de que hay otra puerta de entrada. Pero para nosotros sigue siendo la aérea, es decir... Sí, la vía de transmisión, sí, a ver, la vía de transmisión sigue siendo la fundamental, la aérea. Ok. Que es por gota, y está también la de por contacto. Pero yo hablo de puertas de entrada. Es como en tu casa, Mari, imagínate que solo se entra por una puerta. Es más difícil, porque todo, tú vas a proteger esa puerta. Pero que tú tengas dos puertas de entrada, entonces tienes que dividir el control. Salió un estudio hace poco, que se está hablando, en Europa, fundamentalmente, que lo hizo Finlandia, Inglaterra y Alemania, de que pueda haber una segunda puerta de entrada. Eso complicaría. Lo que estoy hablando, lo que le quiero transmitir a la población, de que es un virus que falta mucho por estudiar, y cada vez que Mari aparece un conocimiento que hay que validar, pero que no habla a favor. No habla a favor. Por eso, yo digo, de extremar la bioseguridad y de extremar la responsabilidad individual que yo tengo. Que no se nos ha ido. Vamos con la última diapositiva, doctor. Provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, porcentaje de muestras PCR positivas negativas del año 2020. Vamos con la última diapositiva, por favor. Bueno, ahí está, Mari, la otra diapositiva que conoce muy bien nuestra población, que son las muestras, esas son las muestras PCR, la positividad. Recuérdese que nosotros necesitamos, igual, ¿no?, todo por tres semanas consecutivas, pero necesitamos que las pruebas estén por debajo del 10% de la positividad. Lo ideal es por debajo del 5%, pero ya habla de control cuando estamos por debajo de 10%. O sea, del total de muestras que yo haga, el 10% o menos se comporte como positiva. Ahí nos hemos ido acercando. 11.2. Ahí nos hemos ido acercando. Ahora en la semana 38, ahí nos ponemos hasta la 39, Mariana, porque nos siguen llegando tarde las muestras. Por eso nada más tenemos datos hasta la semana 38. Pero vean que ya solo, o sea, el 11.2 ya dio positiva. O sea, nosotros las negativas ya estamos casi al 90%, estamos llegando casi a ese 10% que tanto queremos, pero todavía eso se traduce que de cada 10 muestras que estoy haciendo, entre una y dos están dando positiva. Tengo que dar por debajo de una. Tengo que dar por debajo de una. Ahora, en la semana, el comportamiento que estamos viendo en la semana 39, es que puede volver a aumentar, porque hay un número de casos mayor. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Pero esta es la variable que más se ha acercado, la positividad de las muestras, que sí ha disminuido bastante. Recuérdate, Mariana, que en junio estábamos de 10, 7, 8 eran positivas. Sí. Ahora estamos hablando de 10, 1, 2 son positivas. Necesitamos entre 0 y 1. Es lo ideal. Entonces, esas son las variables fundamentales que compartimos con ustedes. 10 casos con su tasa de contagio, fallecidos con su tasa de letalidad y muestras. La otra variable, que nosotros a veces no traemos todos los datos, es la de hospitales. Pero el comportamiento en hospitales, sí. O sea, en este momento tenemos capacidad hospitalaria en los hospitales, tanto en sala de hospitalización, menos en UCI, pero también el porcentaje está alrededor del 90%. Ya en UCI, entre un 80% y un 90%. Pero, recuérdate, Mari, que nuestra capacidad hospitalaria es limitada. Claro. Nosotros tenemos un número de camas en unidades de cuidado intensivo a expensa de los dos principales hospitales, Gustavo Domínguez y Hospital del IE, y también a expensa de ellos tenemos un grupo de camas de hospitalización para los pacientes graves, pero limitado. Nosotros, si no contenemos esto y cumplimos con todo lo que hay que hacer y hacerlo bien, esperar para que nos llegue la vacuna, nosotros podemos tener, si tenemos un incremento muy rápido de casos en poco tiempo, se colapsa, se va a colapsar de nuevo el sistema de salud. Como ya lo pusimos, como ya pasamos por un colapso que tuvimos. Ahí están los datos que podemos observar. El virus está con nosotros, está latente, está compartiendo con nosotros en el día a día y está posiblemente en nuestras oficinas, en nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? Usted ya lo sabe, por favor. Distanciamiento, dos metros de distancia. Utilice mascarilla. Lávese las manos permanentemente. Eso es fundamental. Por favor, y las medidas de bioseguridad también al interior de casa. Vamos a una pausa para comerciales. Y de vuelta tenemos ya preguntas para el doctor Alexis Pérez. Algunas pruebas para poder analizar y darles a ustedes una asesoría al respecto. 099-095-2005. Me gustaría, por favor, poner en pantalla también la dirección del doctor Alexis Pérez, que ya tiene atención y laboratorio aquí en Santo Domingo. Y usted lo puede visitar en la avenida Quito y Cocaniguas, en el edificio Soto, en el sector de las cinco esquinas. Aquí está el consultorio del doctor Alexis Pérez. Vamos a una pausa. Volvemos al siguiente. Nos vamos al último segmento, rapidito, preguntas y respuestas. Y tenemos ya algunas preguntas, doctor. Le van a poner en la pantalla. Nos han enviado este resultado de una prueba rápida. Y ahí dice, por ejemplo, determinación. El IgM negativo y el IgG positivo. Y la pregunta que lo acompaña. Buenos días, decimada Marianela. Tengo cinco casos así. No tienen síntomas. En este caso, las personas que han estado en contacto, ¿deberían hacerse otra prueba? No, ya no. Ahí, a ver, si interpretamos esa prueba, ya nos dice que es una infección pasada. Que usted se puso en contacto con el virus. Pero ya pasó, usted no tiene, o sea, ya no va a tener manifestaciones. De hecho, no las tuvo porque fueron asintomáticos. Pero tampoco va a contagiar a nadie. No va a transmitir la enfermedad. Ya eso así, Marianela, se habla de una infección pasada. Y está bien que ya, sí, si mantiene secuelas, si empiezan a salir. Recuerden que los asintomáticos también presentan secuelas. Fundamentalmente respiratorias, cardiovasculares. Entonces, ahí sí acudir al médico para que los revise un profesional. Ok. Buenos días, ayúdenme. Tuve COVID. Seguí el tratamiento. Ya pasó un mes y 45 días. Me hice la prueba y me sigue saliendo positivo. No nos dice si se hizo la prueba, la PCR o la, si se hizo la prueba rara. Claro, si fue una prueba de anticuerpo, va a salir como esta que vimos ahora mismo. Positivo y es correcto. IgG le va a seguir saliendo positivo y ojalá que se mantenga por mucho tiempo. Es IgG porque eso es uno de los temas de estudio y de investigación actualmente, el tema relacionado con la inmunidad. Si se hizo una PCR y le sigue dando positivo, entonces lo más frecuente, lo hemos explicado aquí, Marianela, que sean restos del virus, residuos del virus que pueden estar dando positivo por más tiempo. Es muy, muy pocos pacientes, pero también puede pasar. Ok, tenemos otra fotográfica y nos dice, hola, Marianela, yo me hice la prueba y me salió así. ¿Qué significa, doctor? Bueno, ahí vemos igual, IgG positivo y IgM negativo. Ya es una infección pasada. O sea, ya usted se puso en contacto con el virus. Recuerde que esa prueba mide anticuerpos, no mira el virus, pero ya es lo que, cómo se traduce, ¿verdad? Se traduce como una infección pasada, usted ya tuvo la enfermedad. ¿Tiene la inmunidad en ese momento? Sí, sí la tiene. Se ve un poco débil, marcada la rayita de IgG, pero sí tiene anticuerpos IgG. Bueno, no sabemos si es un naturalizante o no, pero la recomendación es que debe seguir cuidándose y debe seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad. Mira usted, ahí las recomendaciones que se dan. Y tengo última, buenos días, doctor, por favor, ¿cuál es la otra puerta para poder cerrar a tiempo? Mil gracias. De lo que explicaba, bueno, le decía que el virus, o sea, la proteína del virus, la S, se une en la célula, se une con una enzima, que nosotros le llamamos la enzima convertidora en getoensinado, que es la puerta de entrada. O sea, es la llave, la proteína, viene a esa puerta y abre, entra a la célula y ahí hace su principal función. Recuéntese que el virus es parásito, es acelular, no es un organismo vivo el virus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su principal función, multiplicarse, hacerse dueña de la célula y decirle, no, en términos la ordena. Ahora, tú te vas a multiplicar, o sea, me vas a multiplicar, vas a hacer lo que yo te diga y toma el control de la célula. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Nosotros tenemos que evitar que el virus llegue a esa puerta, o sea, como protegiéndonos con la mascarilla, manteniendo el distanciamiento, higiene de manos, evitar espacios cerrados, conglomerados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y le decía a la otra puerta, Marí, que hay un estudio que salió hace poco en Europa, de que pueda haber una segunda puerta de entrada, o sea, otra proteína más. La NRP1, que también está en las células ocuatorias, en la cavidad nasal, y se está viendo. Eso todavía está por estudio. Pero eso implicaría un riesgo mayor. Por lo tanto, como implica un riesgo mayor, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la percepción de riesgo. Cuídense más. Cuidarnos más y cuidar más a los demás. Tenemos una última prueba de interpretación, doctor, y nos dice aquí IgG 0,19 y el IgM 0.45. Y nos dice, buenos días, ayúdenme interpretando. Estoy con este examen. ¿Tengo anticuerpos o no? Bueno, ahí si usted ve, el referente del laboratorio dice que tiene que estar en el caso de la IgG menor a 10 y en el caso de la IgM menor a 1. Entonces, usted está por debajo de esos valores. Por lo tanto, usted no tiene anticuerpos. Esa prueba se interpreta como IgM negativo y IgG negativo. O sea, yo como médico le diría que usted todavía es un paciente expuesto, no ha tenido la enfermedad, no se ha puesto en contacto con el SARS-CoV-2 y, por lo tanto, está en este gran grupo de nuestra población de Santo Domingo de Los Sáchila, Marianela, de más del 75% que no nos hemos contagiado. Entonces, hay que seguir cuidando. Esa es la principal orientación. Esa es la orientación, doctor. Se nos fue el tiempo y a nueve de la mañana con tres minutos nos estamos tomando minutos del próximo programa. Gracias, como siempre, por su pre-exposición, doctor. Muchas gracias a ustedes y, como siempre digo, al final del programa, cuidarme, o sea, evitar contagiarme y no propagar la epidemia, cuidar a los demás. Cuidar a los demás. Nos estamos despidiendo de nosotros. Queremos agradecerle su gentil sintonía. Gracias al Hospital Gustavo Domínguez y al Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Sáchila en esta alianza con este medio de comunicación. Llamamos adelante este espacio de información y de educación gracias a Inmunotex, que nos cubre siempre y que nos mantiene bien protegidos. Nos dejamos en muy buena compañía. Ya viene nuestro segmento La Feria del Emprendimiento, que también, post-COVID, queremos echar una mano a todos los emprendedores santodomingueños. Y si usted quiere formar parte de esta feria, contáctese, por favor, con los números telefónicos que aparecen durante este segmento de Seracay Televisión. Estamos acercándonos más que nunca a la comunidad y estamos motivando para que la ciudadanía empecemos a tener mayor conciencia y empezar a darnos cuenta que la reactivación económica también depende de nosotros. El gobierno toma sus decisiones. Las autoridades lo hacen también. Pero nosotros, como ciudadanos, también aportamos. ¿Cómo? Apoyando el emprendimiento, apoyando al empresario local, apoyando lo que se hace aquí en la ciudad. Mejor si es hecho en Santo Domingo, mejor si es hecho en Ecuador. Prefiera primero lo nuestro, que nuestros dólares se queden circulando en esta economía circular aquí en nuestro territorio, porque eso genera empleo, porque eso aporta en el tema de divisas, aporta en el tema de tributación. Hoy, más que nunca, tenemos que echar el hombro. Así es que este también es un apoyo de este medio de comunicación. Acercamos el medio y usted quiere formar parte de la Feria del Emprendimiento, aquí tiene la posibilidad. Nos vemos mañana. Que la pasen bien.